Para no es para mucho dinero, para vivir tranquilo. Si yo estuviese en mi país, tal vez ya sería muerto. No existe democracia en Angola. Queremos una Angola libre. Ya me haciado de muerte, y yo tuve que salir de mi país. Fui a Angola, fui para Brasil, pero la situación no estaba muy bien en Brasil. Porque vivía en una favela, via mortes, salía tiroteiros, como si fuera un film de terror. Yo fui grávida, en Brasil. Pero solo descubrí que estaba grávida para vivir por este camino. Fue un momento feliz. Es un deseo mío, ser una madre. También triste, por causa de las condiciones que yo sabía que iba a pasar para poder criar mi hija. Puebalidad de la balontera para la cita. Se ubicó fría, señor Pagella. Además, en esto estábamos cercanos. Puebalidad de la balontera. Es un deseo mío, y con un corte de balontera, se aplica la piedra y es un despegación que sufrir. El gran grosor de la escena. Tira elяниz. Parece que el mundo está contra usted, tres meses, caminando, pasando país por país. Fui para el Perú, fui para el Ecuador. Ecuador, Colombia, Colombia, Panamá, que entramos en la floresta. Ficamos nueve días caminando, durmiendo en la floresta. Ficamos asaltados dentro de la floresta. Fue mucho sufrimiento. En el camino vimos esqueletos, escalamos montañas. De Panamá, de Costa Rica, de Nicaragua, de Guatemala. Entramos en México. Chegando acá en México como vítima de secuestro, fue una situación horrible. Habían encontrado un personal que había sido víctima de secuestro. La primera cosa que pensé fue mi esposa embarazada. Dios, por qué esto? Y se llevó a rodar a suya youtube. Deepak! No, Lorde! Está bien de esos de los rapeatos de dinero. Está bien de eserated. Simplemente queremos continuar más allá y somos inmigrantes.